Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta sesión, la tercera sesión que tenemos en el mes de enero sobre antropogénesis. Seguimos todavía con la estancia número 12. Ustedes ven las páginas aquí en la presentación de la 428 a la 434. Espero que, todavía yo creo que tendremos la siguiente sesión, que es la última de enero, todavía hay una parte que tenemos que ver y quizás hasta la primera y segunda, la mejor de febrero, ya para empezar la cosmogénesis a partir de la tercera. Yo le calculo más o menos. Bien, vamos a iniciar nuestra dedicación. Esta dedicación es la que se modificó en base a una sugerencia de Clarisa de Losegui, que le mandaron otra, una chica que se llama Isabel, algo así hubo. Es la misma que siempre leemos, pero vamos a decirle con más ritmo. Yo así lo veo. Les voy a pedir que la repitamos todos la dedicación, por favor. O tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes, a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Ahora la otra invocación de la señora Rada Burnier, que a mí me gusta bastante y te inspira mucho. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emana incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando a su yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bien. Las recomendaciones de siempre, por si algún despistado anda por ahí y no se las ha visto. Puedan ustedes ver lo que tenemos recomendando, sobre todo los saludos en el chat. Ojalá lo puedan hacer al final, no lo pongan en intermedio porque se distraen las personas viendo los chats. Esto es parte de la recomendación que en esta imagen viene. Comenzada la presentación, esperen ustedes a mandar saludos hasta el final. Yo he querido quedarme todavía con la cualidad de compasión para esta semana. Yo sé que todos ya las practican paciencia, desapego, ecuanimidad, veracidad, honradez, justicia, compasión. A todos ya supongo que cada día ya los tienen bien claro. Entonces, por favor, compasión nuevamente, es muy valiosa y es mi opinión, por eso la quiero dejar una semana más. Esta es la propaganda para el día de mañana. Tenemos a José Luis Mendoza con el tema de Manas, el principio pensador. Ahí están las claves, el trabajo lo hace en la rama Ceres de Cáceres, para todos los que quieran asistir y conectarse el día de mañana, 19 de enero. Esta semana tenemos el próximo jueves 21 a Clarisa con el tema de la purificar, purificar los vehículos, expulsión de los mercaderes. Aquí están las claves para su sesión y en la siguiente para el viernes 22, porque va a estar Daniel Gambús con el tema de Moisés, el precursor de las profecías. Muy interesante también las conferencias que da Daniel. El curso que está dando es interesante. Este es el de Gaspar, los domingos que acabamos de empezar el día de ayer. Ahí están los códigos, porque si alguien no lo tenía de una vez, los puede tomar. Se extiende todo, son para todo enero y febrero, incluyendo el 28 que falta aquí en febrero. Es 17, 14, 21 y 28 de febrero. Para que lo tomen y no tengamos problema, porque todos van a ser siempre los domingos, hora de España, 10 y media de la noche. Lo demás ya la pueden ver ahí. Gaspar, el compendio de la doctrina secreta, creo que lo estaban distribuyendo para que lo tengan también y vayan estudiándolo. Yo lo tengo en WhatsApp, pero en WhatsApp no tengo, no todos lo tenemos en WhatsApp. Entonces, pues habrá que verlo por ese lado, buscar la manera de hacerse con el compendio. Bueno, vamos a empezar. Estas imágenes nos hemos quedado en la sesión anterior. Les voy a pedir a todos que cierren sus cámaras, por favor. No por otra cosa. Así prefiero. Eso. Muy bien. Todavía habían quedado estos tres, dos o tres imágenes de la sesión anterior sobre el tema de la guerra en los cielos. Recuerden que estamos en eso. Y aquí vemos la imagen de esta jerarquía que destruye al dragón. Pero es muy interesante el tema que vamos a ver desde un enfoque que Blavatsky lo indica en la doctrina secreta. Dice así el párrafo. Por otra parte, Pitón, el dragón rojo, relaciona a Apolo con Miguel. Por favor, cierren sus cámaras. Él sí. Él sí, por favor, cierra tu cámara. Relaciona a Apolo con Miguel, que lucha con el dragón apocalíptico. Él sí, cierra tu cámara. Él sí, cierra tu cámara. Él lucha con el dragón apocalíptico tratando de atacar a la mujer del parto. Como Pitón ataca a la madre de Apolo. Aquí está tratando de proporcionar Blavatsky unas comparaciones que hay. Capítulo 12 del Apocalipsis, donde también el gran dragón ataca a la mujer que va a dar a luz. Y aquí también Apolo, el dios del sol, el dios que ilumina el panteón griego, también ataca y mata al dragón rojo. Vean las dos similitudes. El espíritu de las alegorías de Homero hubiese tenido alguna vez una verdadera vislumbre del sentido esotérico de la Iliada y de la Odisea. Si hubiera comprendido mejor el Apocalipsis de San Juan y hasta el Pentateupto mejor que de los que se comprende. Pues el camino de la Biblia está jalonado por Hermes, Bel, Homero. Lo mismo que el camino de estos lo está por los símbolos religiosos hindúes y caldeos. ¿Qué quiere decir aquí, en términos generales, Blavatsky? Que la tradición antigua caldea hindú influyó posteriormente en la tradición hermética y en la literatura griega como la de Homero y en los panteones griegos. Y de ahí la iglesia tomó e integró en su catecismo, en su estructura dogmática. Siempre con una intención, haciendo la creación del mal necesaria, porque si no el dogma cristiano no tiene bases en ningún sentido. Eso Blavatsky lo viene diciendo desde varias estanzas, ya desde la sexta, séptima, estamos ahorita en la doceava, la última. Y insiste ella, nuevamente, Elsie, cierra tu cámara. Insiste ella en que no hay manera de evitar que la iglesia reconociera la alteración que ha hecho de esta polaridad de espíritu y materia. Cuando es básico para el cosmos y la evolución tener esa polaridad, ha convertido a la parte, vamos a decir, de oscuridad, la ha convertido en el mal. Porque así puede crear a un demonio o a unos demonios que puedan ser justificados y entonces el dogma cristiano de la salvación, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante. Pero también los caldeos hicieron algo que vamos a ver más adelante. La repetición de esta tradición arcaica se encuentra en el capítulo 12. Los que quieran buscarlo en el capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan. Va a variar la versión porque, acuérdense, las traducciones de la Biblia son como, bueno, las han cambiado, las han subido, las han modificado según a gusto y quitado y puesto. Han interpolado y extrapolado porque no conviene ciertas cosas, todos las quitan. Y si vienen cosas, las agregan. Yo tengo la versión de Cipriano de Valera, ¿sí? Esa versión, pues, vamos a decir, más o menos equilibrada, a pesar de lo que pudiera tener ya en la traducción. Dice, y viene sin la menor duda de las leyendas babilónicas, mientras la narración babilónica, a su vez, tuvo origen en las alegrías áreas del oriente. El fragmento leído por el difunto George Smith, un investigador inglés, hasta para poner en claro el origen de este capítulo del Apocalipsis, él o aquí. Este señor Smith era un asidólogo, o sea, estudiaba todo lo que era la tradición caldea y siria, iránica, etcétera, etcétera. Era un especialista. Y él pone acá una descripción comparando que ese capítulo del Apocalipsis es una copia de una adaptación caldea. Dice, nuestro fragmento se refiere a la creación de la humanidad llamada Adán, como el nombre en la Biblia. En la Biblia es un nombre, pero en realidad se llamaba toda la, los seres de aquella época eran Adams, era la humanidad, se llamaba toda Adam. Él fue hecho perfecto, pero después de esto se une con el dragón del profundo, el animal de Tiamat, el espíritu del caos, y comete ofensas contra su Dios, el cual le maldice, evocando sobre su cabeza todos los males y penalidades de la humanidad. A eso sí, una guerra entre el dragón y los poderes del mal, o el caos de una parte y los dioses de la otra. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo cuando la caída de, no tanto de la raza Lemur a mediados de la tercera raza Lemur, cuando reciben la mente, sino de los que no son, de los que no reciben la mente, porque la jerarquía que se las tenía que dar se negaron, dado que lo vieron todavía de una manera, de una forma poco desarrollada. Entonces, esos a mente, seres que serían, serían proto-humanos, vamos a llamarlo así, los Lemur eran gigantes y no eran densos, eran poco etéricos todavía, se mezclan, caen, se mezclan con los animales. Entonces, esta es muy probablemente la, yo aquí estoy elaborando una interpretación, la caída, ¿no?, de que se mezcla con el dragón del profundo, ¿sí?, el animal del Tiamat. Los dioses tienen, y aquí empieza la famosa guerra de los dioses o de los cielos. Entonces, por un lado está una jerarquía de dioses que se han armado, se han preparado con armas, a la cabeza está el merodach, que significaría el arcángel Miguel del Apocalipsis, para hacer la comparación, y se pone a la cabeza de la hueste celeste en contra del dragón. La guerra descrita con gran animación termina, por supuesto, con el triunfo de los principios del bien. O sea, la versión caldea fue preparada y adaptada para generar de aún más clara la dogmática cristiana, el mal y el bien, algo inseparable, algo que no tiene relación, cosa que se parece... Vamos a ver algo de los magos, o magain de Irán, que hubo una distorsión del conocimiento. Zaratrustra jamás participó de esa distorsión en extremis. Yo recibí ahorita un material de Manuel Muñoz, muy interesante. Gracias, Manuel, si me estás escuchando, sobre el tema del que vamos a tratar más adelante. Entonces, para sintetizar esto, para aquellos que no tienen muy claro todo el engranaje, cada pueblo tiene en su tradición una jerarquía de luz y una jerarquía de oscuridad. En realidad, es la polaridad necesaria para la evolución, como lo hemos dicho ya en otras sesiones. Pero, ¿qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, va degenerando el conocimiento, y va cayendo en el extremo de la polaridad irrenunciable. No se puede evitar ya el acercamiento, porque son los dos extremos. Por un lado, en el cielo está la divinidad de la sabiduría y la luz, y por las profundidades está el demonio, como vamos a ver ahorita con los de los caldeos. Eso ya fue preparado y elaborado con el tiempo, en las famosas, vamos a decir, y nos por los padres de la iglesia, y en las primeras concilios donde fueron elaborando el catecismo, el dogma cristiano. Si no hubiera un demonio en per se, como tenemos el concepto enseñado ya a sangre y fuego desde pequeños, no habría estructura para sostener la enseñanza cristiana como la se enseña desde ese punto de vista. Otra cosa son las enseñanzas del Maestro Jesús, muy aparte. Esta guerra de los dioses contra los poderes del profundo se refiere también en su aplicación última y terrestre a la lucha, y fíjense acá, entre los adeptos arios de la naciente quinta raza y los brujos de la Atlántida. Nuevamente están las dos fuerzas, los domóscenos del océano, los insulares rodeados de agua que desaparecieron en el diluvio. O sea, en otras palabras, esta guerra de los dioses tiene varios enfoques e interpretaciones. Pueden ser cosmogónicas, pueden ser, vamos a decir, de los panteones de los diferentes pueblos, entre las jerarquías de una luz y de la oscuridad, antropológica, y en este caso entre la lucha de los adeptos arios contra los brujos de la Atlántida, que también estuvieron inmersos en una lucha constante hasta que desapareció la Isla Blanca. Los símbolos del dragón y de la guerra en el cielo tienen, como se ha dicho, más de un significado. Bueno, ya lo acabo de decir. Pues es una misma alegoría, están incluidos sucesos religiosos, astronómicos y geológicos. O sea, hay de todo en esa misma alegoría y había que tener la clave para entender a qué se está refiriendo. Si al suceso religioso o al suceso astronómico. Y también cosmológico, como viene en la parte de abajo. Hemos dicho en otra parte que la mujer en el niño del Apocalipsis era Aima, la gran madre, desde el punto de vista caldeo. O sea, el libro caldeo, el génesis en el libro caldeo. Ovina, en la tercera sefira, cuyo nombre es Jehová. Aquí empieza el tema un poco más complejo. El dragón que trata de devorar al niño viene a la existencia. Al devorar al niño que viene a la existencia, el niño significa el universo que va a surgir. Es el dragón de la sabiduría absoluta y lo quiere devorar el dragón de la sabiduría absoluta. Esta sabiduría que reconociendo la no separatividad del universo y todo lo que hay en él, del todo absoluto, no ve en él más que la gran ilusión mahamaya y, por lo tanto, la causa de la miseria del sufrimiento. Esto es parte del catecismo esotérico. ¿A qué nos referimos? El hecho de que aquello, la seidad, el primer, es armonía absoluta y equilibrio absoluto, sale de, bueno, no sale, de ella, irradia, vamos a decir así, los tres logos, para salir de ese estado a un estado de luz y oscuridad, o sea, de división del primer logos y manifestado en el segundo logos manifestado como luz y oscuridad, o sea, para que eso surgiera, esa existencia del universo tenía que darse ese elemento, todo emanado del uno. Entonces, esa emanación generó, ¿qué? Pues la lucha entre una polaridad contra la otra, porque se separó, la unidad se separa y se divide, luz y oscuridad, ¿no? Así está. Oiga, las dos son uno, pero se han separado por el proceso, porque si no hay separación no se produce el tercer aspecto que es la mente, mahat, para crear el cosmos. Entonces, si nosotros entendemos la enseñanza en este sentido, nos vamos a dar cuenta que esto era necesario. Como dice Blavatsky, si no hay sufrimiento, no hay triunfo sobre él, y no hay desarrollo y no hay redención. El sufrimiento viene de alguna manera a transformarnos a los seres humanos. Es necesario, a pesar de que nos podrían decir que somos un poco, o sea, no un sufrimiento que yo me produzca, sino el sufrimiento que me genera las condiciones en que me voy desenvolviendo por mi ignorancia. Esto es una enseñanza muy profunda del bien y del mal, que ha sido muy manipulada por conveniencia, y se ha convertido, después de todo esto, en lo que conocemos ahora del castigo eterno, cuando no hay eternidad de castigo para rematar. Si podríamos hablar de una experiencia difícil para las almas, serían temporales. ¿Por qué? Porque vuelven a reencarnar. Entonces, hay una serie de modificaciones, como dice Blavatsky, que se hicieron por conveniencia del dogma cristiano y de las monoteístas en general, pero más en el cristiano. Se alteró la enseñanza, se tomaron cosas que no se querían tomar, que no se deberían haber tomado de una manera, se tomaron de otra. La enseñanza se tomó la más simple, la del pueblo, la que no tenía mucho desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, se convirtió ahora en algo que ya conocemos el tema. Déjeme ver ahorita, vamos a ver si vemos otra. Bien. Pero también tenía un sentido cosmológico. En la India, la historia del dragón está repetida en uno de sus aspectos. En las batallas de Indra contra Vitria, Brita. En los Vedas es mencionado, este, hay Vitra como el demonio de la sequía, el terrible viento adorazador. A Indra se le presenta en continua guerra con él, y con la ayuda de su trueno y su relámpago, el dios obliga a ahí Vitra a derramar lluvia sobre la tierra y luego le mata. Aquí nuevamente volvemos a encontrar los dos aspectos. Supóngase que no hubiera demonio o no hubiera esa Britra. No más hubiera luz. Pregúntense ustedes, a mí me lo hizo una vez eso, nos preguntó Juan. Asuma que ustedes y yo hemos nacido en una habitación donde siempre ha habido luz. Nunca hemos salido de ahí. Ahí hemos nacido, ahí hemos vivido, etcétera, etcétera. Y un día se abre una puerta y llega un hombre. Y se nos queda viendo y nos dicen, ¿qué es esto de luz? ¿Qué es la luz? ¿Podrían decir ustedes qué es la luz? No. Mientras no conozcan la oscuridad, no pueden conocer la luz. Entonces, en esta mente polar que compara contra una felicidad, contra tristeza, disfrute contra padecimiento, salud contra enfermedad, vean todas las polaridades y todas hablan de lo opuesto, pero en realidad son uno. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta todas estas historias y estos mitos que de alguna manera se hablaban de esos dos aspectos, pero eran necesarios en el proceso de desarrollo. Como dijimos en la sesión anterior, tenemos por un lado a un demonio, nosotros, y a un ángel en nuestra parte superior, si quieren verlo así. Y esa lucha se está llevando a cabo dentro de nosotros. A veces gana más el animal, o sea, el demonio. Algunas veces gana la parte superior. Cuando hablamos de un hombre común y corriente, esa lucha está. La moral, la ética que le han enseñado, pues pasa sobre ella. Cuando sus intereses son más fuertes, gana el demonio. Cuando algo se apiada de alguien porque lo ve muy mal, pues ahí está influyendo la parte superior. Está triunfando el inegoísmo. Y eso hará que poco a poco ese hombre, y ya hablo hombres como hombre y mujer, se dé cuenta de que no paga nada el sufrimiento que se genera él y que genera otros, y que al contrario, cuando va templando su carácter y va equilibrándose, va a ser de una manera mucho más feliz y equilibrada, y va a encontrar quizá cosas que no conocía cuando se movía en las polaridades. Pasa de un extremo al otro y al otro. Creo que todavía sigue el tema de la polaridad, déjenme ver. Ah, sí. Quiero entrar a esta parte que es la que de alguna manera me mandó Manuel Muñoz una información. Dice ahí que los Amsashpens de la Vesta, estamos hablando de los caldeos, de los magos, con una hueste, con un jefe como San Miguel, aquí hace una comparación Blavatsky, aparecen idénticos a las legiones del cielo. Aquí está tratando Blavatsky de decir, miren, en la tradición caldea, en la de los magos iraníes, etcétera, donde está Uramazda, Zaratustra, todos ellos, también se repite el mismo tema. Pero aquí hay un interesante punto que sí quisiero yo aclarar en la siguiente sesión. Este es el libro que me recomiendo Manuel Muñoz. Se llaman tres relatos misionarios comentados y anotados por el señor Corbin. Y se llama El encuentro con el ángel de Sohrabardi. Es como un místico, vamos a decirlo así, un místico iraní que él trata de volver a... Lo leí muy rápido y muy poco, pude sacar, ¿no? Trata de que la enseñanza zoroastriana, la verdadera enseñanza zoroastriana, no estaba ligada a los extremos. Pero miren, saqué alguna cosa, déjenme ver. Dice, la Gnosis de Sohrabardi, el conocimiento, acuérdense que Gnosis es conocimiento, era como un místico. Dice, que los magos no representan, los magos caldeos, recuerden que ya hemos hablado que los verdaderos, los magos originales, tienen su origen, perdón la redundancia, en la tercera subraza de la raza atlante, cuando todavía los atlantes eran un pueblo equilibrado, benéfico, etcétera, etcétera, y gobernada, eran gobernados por las jerarquías divinas. Ahí surgen los magai, así se les llama. Entonces, el pueblo iraní, la enseñanza zoroastriana de los adoradores del fuego es muy vieja, más vieja que quizá otras tradiciones. Dice, los magos no representan el dualismo radical de los dos principios primordiales, uno de luz y otro de tinieblas. Aquí Zorabardi dice que zoroastro se aferró más a la enseñanza de aquella luz y aquella oscuridad que tienen su origen en la unidad, porque la posición radical de la separación de luz y oscuridad, que fue la que tomó la iglesia cristiana, influida por estas tradiciones también, es la que ha llevado a la ilógica concepción del dogma cristiano, del demonio y de la... No puede haber dos entidades de poder, per se como existentes, en total oposición siempre, cuando en realidad, si aquello que llamamos la seidad, o la unidad, o Dios, es omnipresente y omnipotente, quiere decir que está en todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los dos son que el reflejo de la luz y la oscuridad, las dos caras de la moneda de la seidad. En otras palabras, luz y oscuridad son uno. Como decían en la Edad Media, Dios es demonios inversos, Dios es el demonio invertido. No sé si puedan ustedes ya pescar esta clave importante. Dice, fueron en otro los magos primitivos que planteaban por encima de este irreconciliable dualismo, la existencia de un único principio metafísico que lo que vinculaba con Zoroastro. O sea, ellos decían, como en la enseñanza teosófica, la unidad, el primer logos, manifestado, se divide, bueno, emana al segundo logos, y el segundo logos se separa en espíritu y materia. Forma lo que serían las dos caras del triángulo. Y finalmente el tercer logos lo cierra y forma el triángulo pitagórico. El tercer logos es Mahat, la mente. Muy interesante el libro este, Luis, Manuel, perdón, a ver si lo puedo ver o conseguir. Bueno, me parece interesante consultarlo. Entonces, aquí volvemos a repetir la misma problemática del dualismo radical que los magos posteriores, porque recuerden que la enseñanza va perdiendo, se va degenerando, más en la época ya de la influencia cristiana, que se empezaba a formar el cristianismo, es la que estaba, era, manifestaban ese dualismo radical. Y ellos lo tomaron, porque en realidad el cristianismo tomó de acá, de aquí, de aquí, de allá. los primeros padres de la iglesia eran paganos convertidos. Orígenes había sido iniciado en los misterios. San Alejandro, el de Egipto, el Alejandría. No recuerdo su nombre, de este cuate, que era también padre de la iglesia, también había sido iniciado. O sea, entre los padres de los que eran más capaces, había gente muy preparada, iniciada. Y además estaban los fanáticos cerrados, que no entendían demasiado, pero y todo lo veían mal y todo lo querían destruir. Pero ellos no pudieron realmente influir demasiado, porque los concilios cambiaron todo. La conveniencia, ese es el gran tema. En el mismo Zaratustra, en su invocación contra los, con las fuerzas inferiores, se dirige a ellos con las siguientes palabras, invoco a los siete Zrabat, resplandecientes con sus hijos y rebaños. Los Zrabat, palabra que los orientalistas han abandonado por no ser de significado, por ser de significado desconocido, significa lo mismo que los Amshashpens, pero en su sentido oculto. Aquí vuelve a moverse el tema de las siete jerarquías superiores que rodean a Aura Mazda, que es el dios superior, y a Tiamat. Esto lo viene después mencionado. Sí. No, Ormuz es la parte del señor de la sabiduría y el adversario es Ariman. Disculpen. Y son los que se apoyan por un lado para luchar contra Ariman, o sea, la polaridad. Pero la concepción original caldea o iraní es que esas dos fuerzas habían emanado de la unidad, del logo sin manifestado. O sea, aquello que está atrás de todo, la seidad, como le llama Blavatsky, irradia todo y se desdobla el espíritu y la materia de la unidad se separa. En el momento de la separación necesaria para crear un universo, se empieza a generar las dos polaridades y lo que conocemos como luz y oscuridad, masculino y femenino, noche y día, etcétera. Todas las polaridades que ustedes y yo conocemos. Ormuz es el padre de nuestra tierra, a quien cuando está personificada se menciona como la hermosa hija de Audamazda, que es también el creador del árbol, del cual está tomado el místico y misterioso Varesma. Pero el nombre oculto del brillante Dios nunca se ha pronunciado. Todo esto es tradición caldea iraní. Es bellísima la enseñanza de Zoroastriana. Incluso en la sociedad teosófica en Adiar hay un templo a los adores del fuego, hacia Zoroastro, ¿sí? A los Zoroastrianos, porque hay comunidades todavía existentes de adoradores del fuego en la India sobre todo y en algunas otras partes del oriente. Bien, aquí voy a abrir el micrófono por si queremos ver este tema, tema interesante en caso de que encontremos algunos que quieran que se aclare un poco más. Ya saben, podemos preguntar pero no nos apoderemos con tantas preguntas. Hagan una pregunta por lo menos calmada y dejen que otros también opinen. Vamos a abrirlas. Ya pueden preguntar si hay preguntas o aportaciones. Yo tengo una pregunta, soy Ada. A ver, Ada. Sí, mira, era preguntar si la religión judía también se basa o no se sostiene también como que creen en el demonio. Fíjate que es interesante que tú analizas si tú analizas a la religión del judía, más que el demonio está el oponente. Es interesante que es una de las definiciones. El que se opone. El que se opone al proceso. El que se opone a la voluntad de la gente. ¿Qué hubiera, qué pasaría si no hubiera oponente? Pregunto. No habría dualidad. No habría dualidad. Y si no hay dualidad, no hay evolución. Perdón. Claro, no hay nada. No hay nada. No te la vas a pasar sentada en una mesa viendo al mundo pasar porque como no hay dualidad, no se mueve nada en el sentido en que estamos hablando. Seríamos como autómatas si la mente no pudiera tener esa capacidad de distinguir o de dividir porque realmente es la mente la que hace todo este juego pero necesaria. La mente inferior. Recuerden que ayer habló muy bien Martín de ese tema. Una cosa es la mente mente que es una sola pero por razones de evolución y de muchas encarnaciones una parte de ella se ha inclinado hacia el animal inferior. ¿Sí? Hacia la parte más kámica que le llamamos hacia el animalito personal. y por supuesto esa parte lucha contra la parte superior que quiere que se influya de una manera más positiva en la vida etcétera, etcétera. Si no hay esa separación ese famoso antakarana que tanto habló y que hay que destruir y no sé qué tiene razón es así. No habría proceso de crecimiento ni desarrollo no habría esfuerzo no habría tentaciones entonces si no hay tentaciones ¿cuál es el proceso de crecer? Es interesante el punto de vista Ada. Gracias. Gracias a ti. A ver José levantaste la mano. Sí, es una anécdota de mi infancia a ver que fui criado dentro de las enseñanzas católicas y fui muy respetuoso de esas enseñanzas y me acuerdo de alguien que tendría como tres o cuatro años más que yo le preguntó a un sacerdote que si Dios era todopoderoso le dijo claro Dios es omnipotente Dios podrá incluso destruir al diablo si quiere dice claro estoy diciendo que Dios es omnipotente entonces padre si yo hago algo bueno Dios me ayuda si hago algo malo es el diablo el que me tienta y Dios no quita al diablo con todos sus poderes entonces la culpa de las cosas malas que yo hago no tengo que confesarlas más es culpa de Dios muy bueno está muy bien muy bien muy bien José genial muy bien a ver alguien más hasta el día de hoy y tendría yo no sé como 10 años 12 años si si es que esas cosas se preguntan cuando uno no ve es que el niño puede ver cosas que dice esto no coincide bien aquí la cosa con lo que se dice tres diapositivas para atrás nada más de favor en lo que contesta tres diapositivas sí creo que sí nada más para leer en lo que sigue contestando ahí no la otra la otra no está no más adelante creo ya esté congelado la que sigue anterior no ya nacimos un montón la otra que sigue de esa la anterior o la que sigue entendámonos pues sí esa está ligada al pasaje del génesis capítulo 12 sí donde dice Blavatsky que está una mujer que va a tener un hijo y que hay un dragón que se la quiere comerse al hijo ella interpreta de esta forma Blavatsky la simbología que la sabiduría omnisciente quiere destruir al universo que se va que se va a generar y que se va a separar en espíritu que va a ser fragmentado vean eso y que porque eso se va a fragmentar es el símbolo de destruir al bebé eso viene de la tradición caldea ella lo explica así para entenderlo que es lo mismo que estamos diciendo hay una donde hay nada más dos párrafos creo que es la que sigue la que sigue la que sigue la que sigue madre mía por favor Isaac si ya no ya la que sigue si no ya no 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 discúlpame ya lo dejamos así ya perdona esa esa la anterior esa esa gracias bien alguna otra pregunta chicos ah sí Emanuel por favor sí bueno Soraguardi era un un místico del siglo XII en Irán sí no di muchos datos porque no me dio tiempo sí ya claro lógicamente bien muy tarde y bueno pues él era de sufí de religión islámica ajá y entonces pues aparte de recibir como iraní la influencia de Zoroastro del del mazdeísmo pues también luego como viajó a la zona de Siria allí recibió influencias neoplatónicas también y las integró el neoplatonismo y el zoroastrismo dentro de de lo que es la agnosis islámica y entonces es muy interesante sí 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 yo vi muy interesante a pesar de que además eran dos páginas las que me habías mandado y veo interesante el libro de este el autor no recuerdo Henry Corbin ese señor que ya murió era francés y es el mejor iranólogo que ha habido estudioso de de todo lo que es la tradición persa islámica y y zoroastreana también es que realmente la tradición persa tiene una inmensa cola tan antigua como los como pocos pueblos hay en realidad por lo que hemos constatado en lo que dice Blavatsky tiene su origen en la primera parte de la etapa atlante los magai que surgen por ahí en la tercera subraza ya es un pueblo antiquísimo quizá más antiguo que algunos como los griegos modernos porque es interesante cuando los egipcios hablan con con Platón se acuerdan que le dicen lo de la isla blanca de los atlantes está en el timeo creo le dicen ustedes son más antiguos que nosotros que los egipcios no ustedes habla estamos hablando del siglo tercero antes de cristo cuando se entrevista creo que Platón dice tus antepasados entonces ¿qué quiere decir? que gran parte de esos pueblos posteriormente fueron los precursores de los nuevos de las nuevas subrazas de la quinta raza como la raza iraní o persa sí porque además tienen origen en Asia Central cerca de lo que es el desierto del Gobi y todo esto que tú sabes que ahí es importantísimo sí muy importante lugar que antes era parte del continente Atlante originalmente porque Atlante Atlante era un inmenso continente y América estaba semi hundida en el mar y Asia también una parte entonces es muy interesante todo esto que estamos viendo sobre los bueno los caldeos y los iraníes etcétera que hay una combinación pero en realidad la enseñanza sorbastiana es muy antigua sí gracias y a ti Manuel alguien más ah sí Elsie quería preguntarte a ti si esto que estamos viendo digamos es el centagenario de la humanidad bueno como se llama no me sale el nombre que esta es como antes de nuestra humanidad pues vamos haciendo Blavansky semana o semana no sé ayer también estuviste pero no pude entrar en Blavansky pues no me no me enteró muy bien qué días son hoy sé que seguro y entonces como yo sigo a Blavansky y sola digamos autodidacta pues también me interesa a veces porque yo lo sé lo que estás diciendo porque lo he leído y quizás releído pero a veces creo que lo que yo pienso está bien y a lo mejor esté mal quiero decirte porque Blavansky tiene lo suyo sabes que no es tan fácil y pues entonces preguntaba si cada clase que tú das se refiere o varias vamos a decir dos o tres porque a mí me trae mucho lo que aprendí sola es si es el septagenario el clásico que después entre ellos bueno digamos el ciclo completo ¿no? que vamos haciendo cada humanidad como fue evolucionando uno era más espiritual después el espíritu envolvió la materia hasta llegar a esta en la edad de guerra donde somos tan materialistas y estamos intentando elevar lo que despertamos es eso Isaac sí entonces la doctrina secreta es lo que trata es una proyección una prolongación perfeccionada de Isis Sinvelo como ella lo dijo uno de los maestros decía yo la he visto y me encanta o sea es una cosa que me apasiona un maestro decía que la doctrina secreta sería le decía creo que no recuerdo si a Olcott o a Sinet que la doctrina secreta sería una versión mucho mejor que Isis Sinvelo seguramente más contemporánea quizás sí bien alguna otra pregunta sí yo quiero hacer una a ver Margalena los místicos suelen decir que todo está unido que no hay separación eso nada cuando tú estás hablando que el espíritu está separado de la materia ¿a qué te refieres? ¿a la visión dentro de la mente? sí sí porque mira para la realidad no hay separación pero la mente separa ¿sí? la mente separa en su mecanismo sobre todo de la personalidad porque la mente superior normalmente de ahí viene la intuición etcétera que es la fusión de los dos aspectos entonces si esta polaridad con que el universo se mueve nosotros lo viéramos desde la mente superior no veríamos separatividad veríamos espíritu materia combinados como elementos de equilibrio mutuo como el yin y el yang que están constantemente moviéndose y equilibrándose pero ¿qué pasa? no estamos ahí estamos abajo todos lo vemos como antagonistas por un lado los buenos y del otro lado los malos y eso es una barbaridad desde un enfoque dogmático sea de la enseñanza si así ahora si tú lo ves así es respetable porque no puedes ver solamente así pero la idea es que tengamos una concepción mayor y más profunda de que esas aparentes polaridades en realidad son parte de la unidad son la unidad misma en el momento en que todo vuelve a resumirse en el uno y que yo que tengo los dos aspectos porque soy un microcosmos tengo la posibilidad de realizarme equilibrando las dos fuerzas y convertirme en lo que soy verdaderamente un ser eterno como subyace en mí esa chispa divina en mi corazón a eso me refería sí equilibrar en este caso sería como dice Krishnamurti estar con el hecho sin juzgar sin sin clasificar sin analizar sino estar con lo que estar sí porque la mente empieza a a cuestionar sí y a juiciar y a calificar etcétera etcétera la idea es observar el hecho sin tomar para un partido a un lado y a otro ahora eso es una etapa porque trascenderemos eso poco a poco y todos esos elementos que hasta ahora nos han generado toda la problemática de la polaridad se van a resumir en un ser humano armónico en que ni la luz ni la oscuridad o sea como ayer escuchábamos a Marti creo que era una de las cualidades que ni ni lo agradable ni lo desagradable te afectan sí eres neutro eres en ese sentido lo observas como fenómeno que ocurre alrededor tuyo pero tú ya no tomas partido ni por un lado ni por el otro porque estás internamente equilibrado gracias a ti a ver no permíteme a ver si hay alguien más Isaac a mí me gustaría comentarte algo sí soy Ángeles Silva sí Ángeles sí por favor bueno esto va muy a no sé si sea muy aunado al tema pero yo quiero comentarles que cuando yo tenía como cuatro o cinco años entraba yo a la iglesia católica y yo veía muchos monstruitos atrás de las imágenes entonces yo decía o sea yo veía al Cristo ahí crucificado y decía cómo va a poder con todos esos entonces me daba mucho miedo yo le pregunté a un padre y como dijo comentó el otro la otra persona el otro hermano me dijo que pues él podía con todo ¿no? con todos esos monstruos sí entonces siempre vi y siempre he visto atrás de esas imágenes pues así como esos monstruos ¿no? como esas serpientes como esos dragones como esas así entonces yo quería comentarle eso porque pues de alguna manera sí sí este en ese momento cuando yo era muy niña pues sí me ocasionaba mucho miedo ¿no? y trataba de no de no no entrar a esas iglesias ¿no? esa es parte bueno quería compartirle esa parte de cuando yo era niña yo también tengo ahí una amiga me comentó algo parecido que de repente una figura divina se transformó en una figura monstruosa porque ¿qué quiere decir? que lo divino y lo monstruoso son que las dos caras ¿de qué? de la moneda ¿sí? los dos aspectos si no pudiera si no hubiera eso no alcanzaríamos el desarrollo crístico o búdico o lo que quiera porque no venceríamos a nadie el Buda no tendría a Mara que lo tentaba y que él venció totalmente eso el Cristo no hubiera no tendría al demonio que lo tentó simbólicamente esos 40 días o sea todos los personajes de alto calibre han pasado por esta tentación y lo han vencido Blavatsky insiste el que no tiene tentaciones y no vence poco puede desarrollarse si es que no se desarrolla o sea de alguna manera el sufrimiento tiene una función importante quitarle fuerza al ego personal porque el ego personal está bien amarrado después de tantas encarnaciones es muy fuerte y para poder ir quitándole energía y fuerza más bien que energía fuerza desgranándolo haciendo lo que se convierta en servidor de la parte superior lo somete a sufrimiento constante por las barbaridades que hacemos si entonces hay un sentido hay un propósito todo esto lo que pasa es que nos hemos casado con el dogma y la enseñanza pervertida para mí de el demonio los buenos y los malos y ahora ahí están y yo estoy en medio y según me dicen hay que irme del lado bueno pero si me voy del lado bueno y descuido el otro y lo reprimo me meto en un problema más grave se tiene que reconocer los dos no hay otra Isaac si Carmen si he estado escuchando atentamente todos los comentarios y lo que tú has dicho y lo que has leído y realmente todo esto si lo remitimos a un lenguaje de alquimia quiere decir que en nosotros está el el mercurio común y corriente y el mercurio filosófico hay una dualidad sí entonces es lo mismo exactamente lo mismo es la misma base lo único que en el proceso de purificaciones el el mercurio corriente el mercurio normal se convierte en el mercurio filosófico exacto entonces no hay ahí dualidad ninguna hay un trabajo que hacer una labor de quitar lo que sobra para dejar lo que es la esencia sí sí muy bien el desafío un poco es eso no el el trabajo interno que estamos haciendo esa permanente alquimia sí y que no hay malos ni buenos en ese sentido perfecto sí 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 no existe el el malo el bien porque inclusive el el dragón el dragón significa esa materia primordial que está sin educar que está a sus fuerzas naturales y que hay que domesticar espiritualizar ¿no? como diría alguien claro hay que absorberlo de alguna manera hay que transmutarlo ajá pero es necesario sí por eso no hay enemigos exacto no hay enemigos podemos tener diferencias como personalidad pero no hay enemigos todos son aspectos medio sí ahí está muy bien gracias Isaac pero tú el otro día dijiste que había jerarquías oscuras pues sí las hay ¿qué quieres que haga? entonces hay algo mal también no 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 así el único que ha creado el problema es el ser humano con su mente sí bueno y los hombres que no yo no dije jerarquías hay personas que han decidido porque les gusta más el poder el manejo de las personas el control y eso es una perversión mental por el lado inclinarse al lado más material más animal para tratar de aprovecharse de las personas eso es es obvio que hay ese tipo de seres claro sí pero eso no significa que por eso esa esa ellos vienen a tener una función como decía Blavatsky con los casquetes rojos de los en el Tíbet ella hablaba de los casquetes amarillos y los casquetes rojos sí en su época y ella hablaba que eran por un lado eran brujos chamanes y cosas así y por otro lado eran los los tenedores de la de la de la buena ley etcétera pero necesario para el poder equilibrarnos desde un punto de vista de desarrollo esas porque si no hubiera esa parte pues no veo que hubiera desarrollo del lado del otro lado porque no habría incluso ni Son Kappa no hubiera hecho ninguna revolución de transformación de la enseñanza budista porque no habría mal todo estaría bien porque no había oponente no habría nada que que se opusiera el problema está en que tenemos metido el condicionamiento de que lo que se opone es malo esto es una enseñanza maléfica y los crímenes los delitos los crímenes los asesinatos ¿cómo lo califican? todo eso está dentro del juego ah bueno es que cuando tú te vas al extremo y pierdes el control y te vuelcas a la ambición al egoísmo en grados desobservados pues la parte superior ya no puede influir casi acuérdate de los desalmados se cortó la conexión entonces la persona se vuelve un demonio verdaderamente un ser peligrosísimo pero eso no significa en el sentido eso es parte de esa polaridad necesaria quizá por el concepto que tenemos muy grabado cuesta trabajo para algunos entenderlo así pero hay que protegerse contra ellos me refiero yo no digo que no lo que digo es que es importante que entendamos que no hay que ni los dioses buenos ni los dioses malos todos son necesarios y todos emanaron de la unidad la enseñanza más importante de la tradición oculta todos emanaron del logo sin manifestado que a su vez emanó y fue irradiado de Mulaprakriti y atrás la seidad entonces si todo emanó de la seidad ¿por qué me pego a uno y ataco al otro? estoy cometiendo un error eso es ignorancia pero hemos sido condicionados y aparentemente las pruebas dicen que es así pues yo me la creo ¿puedo decir algo? sí te digo José Antonio somos personas mayores y somos consecuentes de nuestros actos eso es lo primero segundo no hay un Dios castigador no hay un demonio por ahí que está por ahí somos nosotros los dioses está a ver Dios es como una gota de agua en el océano lo he dicho ya muchas veces Dios es la iglesia es verdad que dijo muchas cosas y que hace muchas cosas pero tenemos que entender que estamos en el siglo XXI que tenemos que abrir la mente porque ya hay ya hay personas sacerdotes mujeres que van por otro lado que no creemos en ese Dios que nos lleva y que nos trae Dios es nada más vale gracias Tere de nada bueno vamos a seguir sí Isaac ¿se puede? una pregunta rápida una pregunta nada más para Manuel cuando hablaba de Corbin de Corban es Alain es ese Corban y no estaba hablando de otro aquí está el libro mira Henry 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 Corban Henry Corban fue un filósofo del siglo pasado de mediados de siglo aquí está aquí está anotado Henry Corban es que hay dos hay dos Corbanes el otro es el de la tierra hipnota que también es muy bueno y es yo aquí ahorita yo aquí yo aquí este libro está bastante bueno por lo que me mandó Manuel vale la pena y la tierra incógnita es muy buena eso no lo conozco Enrique es hora de escribir la historia y es otro Corban pero bueno era una pregunta nada más Enrique un segundito sí 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 Manuel fue atrás del libro mejor 30 segundos porque el segundo ya se pasó se ve al revés no está bien Enrique Corban pertenecía a Eranos al grupo de Eranos eso es eso es que estaba con Jung etcétera etcétera con Germán Gess y todos ellos exactamente bueno era nada más eso gracias perdón no no al contrario sí Salomón oye quiero preguntar que esa oposición o esa dualidad que experimentamos en este plano físico este también lo experimentan este seres que ya no están en este plano físico por decir los maestros no los maestros sino los Diane Chojans o todos esos niveles que están en el arriba del humano ellos ya lo ven de otra forma lo perciben de otra manera ya son primero son indiferentes a esa polaridad si puedo decir eso me esto estoy asumiendo se dan cuenta pero ya no les afecta como nos afecta a nosotros ok sí sí de acuerdo gracias a ti voy a proseguir chicos si no no acabamos hoy déjeme cerrar esto bueno vamos aquí hay otra imagen que puede llamar la atención dice Samael o Satán ya saben que a Satán también le llaman Samael la serpiente seductora del Génesis así viene y uno de los primeros ángeles que se revelaron es el nombre del dragón rojo con lo que decía Carmen es el ángel de la muerte pues el Talmud dice que el ángel de la muerte y Satán son uno mismo fue muerto por Miguel y una vez más lo fue por San Jorge que es igualmente un matador de dragón matar aquí significa que cayó en la parte material cayó en los mundos materiales pero véanse las transformaciones de estos Samael es idéntico al Simún el viento abrazador del desierto y también al demonio védico de la sequía como Britra el Simún es llamado Atabutos o Diábolos o el Diablo aquí para Blavatsky lo que está tratando de hacer es que ustedes se casen se den cuenta de donde ha surgido toda esa tradición de llamar demonio a la parte a Luzbel o a Satán aquí pone de ejemplo también en Egipto Tifón o el dragón Apophis el acusador en el libro de los muertos es vencido por Horus que atraviesa la cabeza a su contrario con una lanza y Tifón es el viento del desierto que todo lo destruye el elemento rebelde que pone a todo en confusión como Zed él es la oscuridad de la noche el matador de Osiris que es la luz del día y del sol nuevamente las opuestos las polaridades cuando dijo Carmen que el mercurio filosófico y el mercurio común pues estamos hablando de lo mismo porque ya vimos en la sesión anterior que Osiris e Isis era un andrógino y que Zed era la parte oscura de ese andrógino etcétera etcétera en el tema importante de distinguir la polaridad para que nos quede más claro la arqueología demuestra que Horus es idéntico a Anubis cuya ifige fue descubierta sobre un monumento egipcio con una coraza y una lanza como Miguel y San Jorge a Anubis también se le representa matando a un dragón recuerden que Anubis es el hijo que tuvo Isis si es un hijo de no un hijo de Osiris con la hermana de Isis porque pues aquí todo se mezcló en el mito está Osiris está Isis y además está por otro lado Zed y está su esposa ¿cómo se llama la esposa? ya no me acuerdo ahorita pero bueno ya me acordaré son cuatro parejas ¿qué cosa? dímelo dímelo Carmen se me olvidó ahorita el nombre de bueno ya me acordaré entonces están las cuatro pero en realidad todas son lo mismo ¿sí? ahora cuando el andrógino se encarnó en seres humanos se separaron y gobernaron separadamente los diferentes aspectos y eso ya viene a ser ya parte del mito que se formó y se forjó en Egipto dice en el segundo párrafo en aquella noche el opresor el asesino de Osiris llamado por otro nombre la serpiente engañadora llama a los hijos de la rebelión que están en el aire y cuando ellos llegan al oriente de los cielos entonces estalla la guerra en el cielo y en el mundo entero volvemos al tema de la guerra en los cielos que hablan los caldeos que hablan los hindúes que hablan los egipcios que hablaban los atlantes etcétera etcétera son las fuerzas polaridades a nivel cósmico a nivel astrológico o a nivel humano etcétera etcétera todos estos párrafos tratan mucho de esto el espíritu los espíritus malos que principiaron por ser simplemente los emblemas del caos como decía Carmen el dragón rojo han sido eumerizados ya transformados por la superstición del populacho hasta que finalmente obtuvieron el derecho de su ciudadanía entre la que pretenden ser las razas más civilizadas instruidas de este globo desde su creación y se han convertido en el dogma entre los cristianos ¿sí? o sea se ha ido cambiando a medida que el tiempo ha ido transcurriendo y ha ido yo diría degenerando muchos símbolos y han perdido su verdadero significado y se les ha dado otro por conveniencia seguramente que Jesús el Nazaret de Nazaret no hubiera aconsejado a sus apóstoles que se mostraran tan sabios como las serpientes si esta última hubiera sido un símbolo del demonio recuerden que hay un pasaje ser sabios como serpientes y mansos como palomas es un pasaje que Jesús por uno de sus apóstoles menciona ni tampoco los sofitas los sabios gnósticos egipcios de la fraternidad de la serpiente hubieran reverenciado a una serpiente viva en sus ceremonias como emblema de la sabiduría la divina Sofía y tipo del y tipo del todo bien no del todo mal y ese reptil hubiera estado si hubiera estado relacionado con Satán para que vean ustedes como dice acá la eumerización que se hace de los símbolos para cambiarlos de un enfoque a otro el hecho es que hasta como ofidio común ha sido siempre un símbolo doble y como dragón no ha sido nunca más que un símbolo de la edad manifestada en su gran sabiduría por un lado el dragón y por un lado la serpiente el draco volans el dragón volador de los pintores primitivos puede ser una pintura exagerada del animal antidiluviano real extinguido y los que tienen fe en las enseñanzas ocultas creen que en los antiguos tiempos existían tales seres como dragones voladores una especie de pedodráctilos y que estos lagartos alados gigantescos sirvieron de prototipos para los seraps de Moisés y su gran serpiente de bronce recuerden ustedes la famosa serpiente de bronce de Moisés aquí viene el pasaje los judíos mismos adoraron antes a este último ídolo pero después de las reformas religiosas introducidas por Ezequías vieron una completa vuelta y llamaron a este símbolo del dios grande o superior de todas las naciones un demonio y a su propio usurpador el dios uno o sea a Jehová lo pusieron como dios uno y a la divinidad esta la pusieron como el demonio recuerden que el pasaje en el desierto los judíos pues se les daba por andar ahí coqueteando con los dioses de algunos pueblos y de repente pues se descuida Moisés y se ponen a adorar pues alguno de los dioses de los cananeos o de algún pueblo por ahí que se han tuvieron 40 años como no iban a conocer a tantos pueblos y que pasó pues empiezan a adorarlo y entonces Moisés llega y los castiga Jehová Jehová o tiene varios nombres no quiero ahorita meterme tanto a eso y les lanza unas serpientes para que los muerdan y empezaron a morirse en gran cantidad envenenados por las serpientes entonces Moisés le pide a Jehová que se apiade que los perdone etcétera etcétera entonces le dice Jehová a Moisés haz una una serpiente de bronce gigante y todos que se volteen a ella y la adoren va a desaparecer el veneno o no van a morir entonces aquí Blavatsky dice si fuera así ¿por qué hizo Moisés lo que hizo? dice véase números 21 8 y 9 dice Dios ordena a Moisés que construya una serpiente de bronce y el contemplarla cura a los a los mordidos por las serpientes del fuego estas últimas eran los serafines cada uno de los cuales según dice Isaías tenía seis alas son los símbolos de Jehová y de todos los demás demiurgos que producen de sí mismos seres e hijos o semejanzas siete con su creador así pues las serpientes de bronce es Jehová el jefe de las serpientes de fuego y sin embargo y sin embargo en el libro de los reyes se muestra que el rey Ezequías quien como su padre David hizo lo que era justo a los ojos del señor rompió en pedazos las serpientes de bronce que Moisés había hecho y la llamó nejustán o pedazo de bronce o sea vean los juegos y los cambios que han ocurrido en un momento dado en las mismas tradiciones monoteístas porque el cristianismo deriva del monoteísmo judío como el islam también y abajo hay una referencia y Satán hizo frente a Israel y provocó a David a que contase a Israel la cólera del señor Jehová se encendió contra Israel e impulsó a David a decir ve cuenta a Israel y los dos son pues idénticos por un lado y por el otro o sea si no también vean el libro de Job como también esto ocurre cuando Job lucha contra el entre el mensajero de Dios o el demonio le dice y tú a quién sirves no le quiso dar su nombre y yo pues yo sirvo me mandaron a que yo hiciera hiciera a ti la lucha etc o sea el reflexionar sobre estos aspectos que ya han sido de alguna manera manejados manipulados pues nos dan un enfoque para tratar de afirmar un dogma y deberíamos cuestionarnos yo no quiero convencerlos sino que ustedes se cuestionen bueno no yo lo que dice Blavatsky el apelativo Satán en hebreo es adversario lo que le decía la chica creo que Alicia no a la otra chica del verbo Satana ser adverso perseguir pertenece al derecho de derecho al primer adversario y al más cruel de todos los demás dioses Jehová no entra ahorita yo a ese tema porque lo hemos visto no a la serpiente que sólo hablaba palabras de simpatía y sabiduría y que es lo es a lo sumo aún en el dogma el adversario de los hombres su función es oponerse entre los hombres para que los hombres hagamos un esfuerzo y venzamos todas las tentaciones etcétera etcétera por las que pasamos hubiera sido mucho mejor para el primer Adán del primer capítulo que lo hubiesen dejado o bien macho y hembra o solo sin que le pusieran a Eva dice aquí Blavatsky es evidente que el señor Dios fue la causa verdadera de todo el daño el agente provocador del mismo y la serpiente sólo un prototipo de Azazel el testaferro para el pecado del Dios de Israel teniendo al pobre Tragos que sufrir el castigo del desatino de su amo y creador o sea por un lado es la misma deidad la que generó todo el problema de acuerdo a lo que dice a Blavatsky ella provocó por él provocó para qué le pone a Eva etcétera dice ella hubiera Blavatsky si hubiera sido mejor dejarlo solo y no meterse en problemas pero bien ella aquí hace esta comparación para que ustedes y yo veamos que en realidad el mismo aspecto desde un enfoque provoca ciertas cosas y después pues los castiga y los expulsa del paraíso porque no merecen estar ahí por haber pecado eso es un tema muy interesante pero bueno es por supuesto solo se esto por supuesto solo se dirige a los que aceptan los sucesos preparatorios del drama de la humanidad en el génesis con el sentido de la letra muerta los que ven esto tal como lo dice está bien es la letra muerta pero bueno con todo su derecho tienen a verlo así los que leen esotóricamente no se ven reducidos a especulaciones e hipótesis imaginativas como dice Blavatsky saben ellos cómo debe leer el simbolismo que encierran y no pueden equivocarse y eso se lo digo a todos los estudiantes bueno Blavatsky se lo dice a todos los estudiantes no caigan en la letra muerta la letra muerta es tal como viene interpretar tal como viene pues no eso ha sido un error de muchas tradiciones incluso algunas han hasta matado porque decía era así y era así y si no era así pues no 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 te aceptaban las iglesias han hecho y deshecho ese es el gran tema con el ser humano por ahora no necesitamos tocar el significado místico y múltiple del nombre de Jehová en su sentido abstracto el cual es independiente de la deidad a la que falsamente se da este nombre fue ello un velo inventado intencionalmente por los rabinos un secreto conservado por ellos con infinito cuidado después de que los cristianos les despojaron del nombre de su Dios que era propiedad exclusiva suya es una afirmación de Blavats que dice que ellos guardaron el secreto de quien era Jehová y su sentido abstracto y superior vamos a llamarlo así callaron porque los cristianos porque en realidad el antiguo testamento no es cristiano es judío y lo despojaron en los concilios lo tomaron como parte porque de alguna manera con eso querían apoyar el nuevo testamento con las profecías creo que de Ezequiel o Jeremías que es el que estaba por ahí dando la venida según ellos inmortal en su naturaleza incorruptible ella es el lao de los misterios el principal de los creadores andróginos de los hombres el capítulo 3 contiene esotéricamente el descubrimiento del velo de la ignorancia que interceptaba la percepción del hombre angélico hecho a la imagen de los dioses sin huesos estamos hablando del ser humano y la percepción de su naturaleza real mostrando de ese modo el resplandeciente ángel lucifer como un dador de la inmortalidad y como el iluminador mientras que la verdadera caída en la generación y la materia se debe buscar en el capítulo 4 de eso ya hemos visto incluso hicimos un diagrama en este Jehová Caín recuerden que Jehová y Caín son lo mismo estamos hablando de los los sefirots inferiores como Carmen lo señaló en su monográfico la parte masculina de Adán el hombre doble habiéndose separado de Eva crea en ella a Abel la primera mujer natural y derrama la sangre virgen estamos hablando de lo que ya se tocó pero lo vuelve a repetir Blavatsky ahora bien demostrado que Caín es idéntico a Jehová por las autoridades de la correcta interpretación del primer versículo del capítulo 4 del Génesis en el texto original hebreo no hay demonio alguno no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio esto también para ti Luis que nos preguntaste hace rato no hay demonio alguno no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado es una necesidad para el progreso y la evolución del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para la de la vida para que el hombre pueda vivir siempre esta esta imagen este párrafo es muy muy importante para que lo reflexionemos el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado es una necesidad para el progreso y la evolución del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y la muerte para la vida para que el hombre pueda vivir por siempre porque nos convertimos en inmortales cuando vencemos esos aspectos necesarios para que yo pueda llevar a cabo el proceso de el sendero espiritual las probaciones y todo lo que me viene encima si yo quiero seguir el camino que nos enseña la ciencia oculta o la ciencia tosófica o cualquier corriente seria va por el mismo sendero no hay otra la cábala los herméticos etcétera etcétera podemos hablar de todos y en todos va a haber esa lucha con el oponente no hay demonio alguno repito no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio fuera de la humanidad la humanidad es la que ha producido los demonios y ese es un tema muy complicado porque se ha hablado lo ha hablado se ha hablado como constantemente en los escritos de Blavatsky y también de otros autores como Ani Besan Ledviter etcétera etcétera la mente crea demonios si nosotros estamos constantemente emanando pensamientos oscuros o densos en este mundo de ambición y de egoísmo y de ignorancia y esos demonios pues toman formas acuérdense el poder que tenemos de Kriya Shakti inconscientemente podemos crear cosas bien como vamos de tiempo estamos más o menos siete voy a abrir para que los que quieran comentar algo déjenme ver la siguiente cuál es así esta la última satán representa metafísicamente tan sólo el reverso o el polo opuesto de todas las cosas en la naturaleza aclarar aclarado otra vez es alegóricamente el adversario el asesino y el gran enemigo de todo porque no hay nada en todo un universo que no tenga dos aspectos el reverso de la misma medalla pero en este caso la luz la bondad y la hermosura pueden llamarse satán con tanta propiedad como el demonio puesto que son los adversarios de la oscuridad de la maldad y de la fealdad bueno ahora sí vamos a abrir déjenme ver aquí cómo muevo esto porque de repente ah no esta última es bueno ya entonces ya van a ustedes a darse cuenta que Judas Iscariote pues el verdadero carácter del apóstol traidor jamás ha sido presentado aunque ven que ha surgido un evangelio de Judas y que habla que él que Jesús se lo pidió que lo hiciera etcétera etcétera Blavatsky termina en esta parte mencionando que no hemos entendido realmente la 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 función de Judas Iscariote a ver voy a abrir para los que quieran hacer algún comentario ya final a ver chicos ya está abierto no quieres decir nada Carmen después de lo que hemos dicho hay mucho hay mucho para decir sí 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 vamos es un compendio de profundidad inmensa sí 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 es real esto de al Judas Iscariote que todos lo odiamos porque traicionó a Jesús y y lo entregó prácticamente por las famosas 30 monedas y todo esto esto es como una ofensa tremenda pero en realidad en cierta medida estaba representando esa ley de karma y que había algún aspecto que aún para esa última purificación que necesitaba el Cristo necesitaba ese tipo de prueba es que realmente lo vemos con ojos profanos digamos con ojos superficiales y no vemos la gran profundidad que tiene todo todo esto que has estado diciendo esto último necesitaría un buen ratito para hablar pero es sustancioso sí yo siento que este pasaje a mí me dice mucho esto no hay demonio alguno no hay ningún mal fuera de la humanidad para producir un demonio fuera de la humanidad adentro si la tenemos para producirlo sí el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo ha manifestado es una necesidad para el progreso y la evolución esto lo tenemos que analizar yo no digo que lo tengan que ver así analícenlo reflexiónenlo ahí está sí una pregunta sí eso se refiere a guardián del umbral no 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 estamos mezclando el guardián del umbral no 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 lo mezcle es más complicado el tema es un tema muy aparte sí sí ah ya gracias sí alguna otra Teresa tú quieres comentar algo te veo ahí con ganas que ahora sí abre el micrófono Teresa el micrófono Teresa no te podemos ahora sí me había ido la luz del del mando a ver yo me gustaría pero es que yo no sé explicar igual digo algo que moleste a alguien pero yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices yo estoy de acuerdo los demonios lo bueno y lo malo está dentro de nosotros sí bueno lo bueno puede estar dentro el interior pero si si no nos pasa lo malo no evolucionamos pero nos tiene que servir lo malo que nos pase nos tiene que servir para evolucionar y tomar conciencia de que aquí no estamos solos que somos todos uno el día que entendamos que todos somos uno que estamos entre relacionados de verdad va a ser algo maravilloso ¿quién soy yo para juzgar lo que hace fulanito venganito yo no soy nadie no tengo por qué juzgar pero sí le puedo ayudar con mi actitud con un abrazo con un beso no estoy hablando ya de dinero es que estamos muy encerrados en nosotros mismos me encantan estos cursos que estáis dando de verdad porque me hace abrir todavía mucho malamente gracias gracias a ti a ver Dora Camacho hola buenas tardes si Dora la belleza de todo este estudio es que constantemente nos está recordando cómo tenemos que ubicarnos dentro del estudio cada párrafo cada párrafo nos va mostrando repito dónde va a ubicar según el hilo de Ariadna que ella nos dice que debemos sostener para continuar y entender el estudio y no irnos por derecha o izquierda sino por un solo camino y ahí podemos ver que nos ubica en cosmogénesis nos ubica en antropogénesis nos da siete claves donde podemos ubicarnos tan fabulosamente y cada párrafo que tú has mencionado ahí nos demuestra cómo ella trata de ubicarnos fíjense ustedes según la tradición iraní podemos tomar esto según esta otra tradición podemos escoger la tradición que queramos o que más conozcamos para entender lo que ella nos está enseñando en antropogénesis siempre tomando en cuenta las primeras eslocas las segundas porque ella nos dice recuerden esto es loca aquí menciono esto ahora lleven esto a este otro lugar entonces es un recuerdo fabuloso para nosotros el trabajo que estás haciendo ahora y en especial este último que hace que han recordado todos que el mal solamente está en la humanidad no está en 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 todo en en cosmogénesis ni en nada está en la humanidad no es una entidad que se opone a a la luz no es un ser aparte de la luz esto es lo que se trata de que veamos los dos son uno pero por razones de evolución y de creación de este universo de emanación se separan solamente un pequeño ejemplo imaginemos que somos un barco y que estamos en un en un lago quieto allí no hay movimiento ninguno el agua se pudre ya no sirve para nada en cambio si este barco siente la oposición del agua puede navegar y puede deslizarse entonces podemos decir que el mar es malo que las olas son malas no son necesarias para que el barco flote y avance hacia su destino está muy bien es una oposición lo mismo el aire ¿no? el aire el viento todo exactamente entonces no es ver todo de rosa quizás como decía José Antonio entonces los criminales esto realmente aquí en la tierra estamos para experimentar y las experiencias que nosotros cogemos que son muy poquitas porque hay que repetirlas 20 veces porque no las aprendemos entonces claro estamos en la ruida de la angustia del samsara que tenemos que volver a repetir hasta que aprendamos que realmente es lo que decía Isaac en este párrafo no hay demonio alguno son leyes divinas que necesarias para la manifestación y como decían los párrafos anteriores ese famoso Jehová no es solamente el Jehová de la creación sino que también hay esa esa doble como doble personalidad creador y destructor ese los dioses como muestran en India el Shiba el destructor pero es malo el destructor no porque se necesita destruir para poder construir cosas nuevas muy bien a ver tengo acá las manos levantadas algo rápido algo rápido no no tengo a Yasmín primero por favor ok hola si la pregunta sería no 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 Yasmín estamos los dos juntos ah perdón no los veo juntos perdón la pregunta sería en este contexto actual a nivel práctico donde por ejemplo vemos el mal se me ocurre en forma de un virus entonces ¿cómo podríamos si nos podría dar alguna idea para establecer esta especie de guerra pero que entendemos que no no es no es más que mental me explico entonces por ahí he escuchado una frase que dice el caos es para quien lo necesita ¿no? entonces este momento caótico ¿cómo lo podríamos ver desde esta perspectiva? muchas gracias Miriam primera habría que separar dos cosas una cosa es el hecho del famoso virus generado por nuestras propias acciones kármicas desde el enfoque que estamos hablando eso lo tiene muy claro Blavatsky en varios pasajes Led Peter Annie Besan etc hemos sembrado la semilla kármica con los pensamientos etc etc y en la en el en el akasha o más bien en la materia astral se han formado esas fuerzas que después vienen como una invasión como una enfermedad estamos hablando de algo que hemos provocado a través de varios siglos y que ahora se está manifestando el otro tema es el miedo que nos envuelve y el uso que se está haciendo para influir en la gente quizá en parte para que la gente respete las reglas pero yo también creo que para mantenerla controlada o sea que podemos aconsejar primera traten por todos los motivos hasta donde puedan de no tener miedo no digo que no se protejan no digo que no tomen medidas pero expulsen el miedo el miedo baja las defensas y al bajar las defensas somos más proclive a enfermarnos eso también lo dice Blavatsky en este tipo de cosas de pandemias que son productos kármicos generados por una forma de mental humana y emocional que se ha generado a través de mucho tiempo ahora tenemos los efectos en nosotros segunda si yo soy capaz de tener cierto control sobre esos miedos y tener esa serenidad entre comillas hasta donde se pueda influir en los demás hasta donde podamos para animarlos a que se mantengan firmes y no caigan en el miedo la pandemia como todo sucede en esta vida surgió está ahorita y como todo tiene su fin nada y permanente esto terminará tarde o temprano por la vía que tenga que terminar por la vía de las vacunas o por la vía natural del proceso que tiene su máximo y después de clive eso sería la otra pero es el talante con que yo enfrento la experiencia lo que vale mucho acá y más recomendaciones que puedo decir salvo que alguien quiera dar alguna otra cosa pero creo que esa es para mí la más importante no caer ni dejarse arrastrar por los temores que tiene la gente una nota más esto que nos ha dado Jaulí le quiero agradecer mucho porque es cambiar de enemigos a maestros por ejemplo a mí me educaron en una cultura judio cristiana católica y en vez de ver a Lucifer como un enemigo ahora lo puedo ver como un maestro en vez de ver al virus como un enemigo lo puedo ver como un maestro no sé qué opine muchas gracias muy bien sí ya lo decía no hay enemigos no hay no hay amigos todos son maestros que nos enseñan eso creo que lo dijo no sé si el Buda o alguien que estuvo cercano a él gracias sigue después de acuerdo a la línea Silvana hola gracias a ver cómo me explico con todo lo que hemos has hablado y explicado siento como que esto ha sido un juego macabro de los dioses como que también los dioses en algún momento hace muchos años atrás se han equivocado y nos han mandado a nosotros como dioses en materia para reparar aquellos de lo cual se formó la polaridad por lo tanto habrá fichas negras y fichas blancas y estas fichas negras que podemos ser los maestros también dentro de la maldad entendiéndose la maldad como como parte de la evolución de los seres y volver a aquello del cual yo lo que quiero explicar lo que quiero explicarme es como que esto es una lucha entre dioses de las cuales nosotros los que estamos en esta materia estamos reparando que también somos dioses acuérdate como dioses en materia lo he dicho anteriormente entonces siento como que fuera un juego macabro puede parecer para ti respetable la manera pero recuerda no como como cosa fea macabro en el sentido pero acuérdate silvana la primera la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta en el premio dice ninguna ningún budi o sea ninguna mónada ningún ser ni de los dioses ni las jerarquías nadie nadie puede llegar a ser lo que es si antes no se sumergió en la materia hizo todo el viaje mineral vegetal animal humano superhumano y volver a la fuente o acercarse a la jerarquía a la que pertenece si antes no hizo eso que se consiguió y de la inconsciencia que salimos nos volvimos autoconscientes la polaridad nos vuelve más autoconscientes más fuertes con más valor más equilibrados más inteligentes en términos generales porque las encarnaciones pueden ser a veces desastrosas en alguna de ellas pero si somos dioses y hemos bajado de la seidad es solo recordar pero es el juego macabro no, no bueno está bien usa las palabras que quieras no, no no de forma fea no, no lo sé pero puedes usarlo si para ti es más claro es mejor así úsala claro si he sido un dios vuelvo a reparar un plan un misterio del cual se le escapó de las manos pero tú no tenías autoconciencia cuando entraste acuérdate claro te vuelves autoconsciente a pesar de lo difícil que ha sido todo esa es la diferencia muy bien gracias yasmín ahora les voy a dar a José de Miami bueno si ya había liberado yo he visto el COVID que yo sé que ha hecho mucho daño ha perjudicado a muchas personas económicamente han muerto mucho pero si no es por el COVID yo no hubiera tenido la posibilidad de aprender lo que he aprendido con todas estas conferencias claro esta oportunidad de conocernos entre todos aunque sea una forma habitual claro veo los beneficios que me ha dado aparte de que algunas personas pudieron darse cuenta de cómo contaminamos el ambiente puesto que ha mejorado la atmósfera en algunos lugares ha tenido la posibilidad de ver peces en Venecia que hacía años que no se veían Sidney que no se veían o sea nos ha servido ha sido una experiencia que se puede sacar la parte positiva sí, sí también por eso decía Chuy que yo siempre digo hoy mejor que ayer porque sí hoy estoy mejor que ayer qué bueno qué bueno muy bien gracias José ahora le va a José Santos ya no está sigue Luis por la conferencia yo entendería que el mal fue mal interpretado uno el bien el bien existe y la falta del bien es lo que nosotros conocíamos como el mal la polaridad está entre la luz y la falta de luz y el mal realmente es creado tan solo por el hombre ese es otro tipo de mal que obviamente hasta es de menor calidad digamos de menor poder pero que obviamente hace daño entonces el mal es creado por el hombre mientras que el bien y el mal como antes se entendía es solamente la presencia y la ausencia de ese ente benefactor está bien me parece que por ahí quedaría es un enfoque interesante también del tuyo está bien muy bien gracias Luis ¿quién más quiere aportar? yo quería hablar y si el virus este que pensamos que es una algo natural fuera algo artificial algo creado en el laboratorio porque es que Luz Montañer un premio nobel en el 2008 lo está diciendo que esto ha sido fabricado en el laboratorio señores es un arma biológica bueno yo no me creo esas cosas pero bueno es una opinión también de ese autor puede ser pues están a punto de entrar en guerra de Estados Unidos y China por eso bueno sí sí ya verás ok gracias José ¿alguien más chicos? ¿me permites? sí Emilce por favor poquito en relación a lo que dijo ese hermano en realidad no importa cómo vino el virus tampoco creo que sea creado creo que la naturaleza nos da pautas de que cada tanto en época de la edad media hace 100 años atrás hubo una peste que se llevó a muchas más gente o sea la humanidad cada tanto va sucediendo esto es como parte de su karma evidentemente y me parece que en realidad no importa si el virus es creado o no creo que uno lo que tiene que ver es en qué situación uno se encuentra y qué hace en consecuencia entonces eso es lo importante creo que un poco lo que vos dijiste tratar de de ver de no acceder al miedo de cuidarnos por supuesto pero no todas esas cosas creo que eso es lo importante gracias Emilce no por favor bien chicos si ya no hay más comentarios vamos a terminar nuestro estudio quiero que se queden con esta imagen si me parece importante el mal es una necesidad y uno de los sostenes del universo manifestado también me gustó lo que Luis dijo cómo lo manejó es una necesidad para el progreso y la evolución del mismo modo que la noche es necesaria para la producción del día y no porque la noche es oscura es mala no ni tampoco porque la muerte a la muerte le hemos puesto el moño de mala no es mala si no hubiera muerte no había llega a los 95 98 años y se verá si no te quiere decir ya en general porque ya el traje está agotado ya no tiene funciones buenas ya queremos descansar eso es muy frecuente que se encuentre o sea lo que le hemos puesto al adversario al que se opone el calificativo de malo del demonio en el sentido de condicionamiento en la educación que hemos caído y además por cuestiones de doctrinas religiosas etcétera deberíamos analizarlo yo digo que se lo crean todo analícenlo reflexiónenlo la base y lo pone para que nos demos cuenta la importancia de no caer en este juego de polaridades y por supuesto no seguir generando pensamientos densos negativos porque estamos siendo co-creadores de esos demonios si quieren verlo así y si me gustaría que cerráramos nuestro estudio con la invocación que hacemos cada vez cada semana en la invocación de Annie Besant si les parece voy a cerrar porque si no no nos entenderíamos todos bien cierren sus ojos un momento por favor y mantengan la atención en la en la respiración unos segundos vamos a repetir las frases que que voy a indicar después de que mencione cada una de ellas por favor o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así si hay gracias a todos déjenme abrirles el micrófono déjenme abrirles el micrófono que se sienta en cada átomo que se sienta en cada átomo